No se pierda este Chevrolet Equinox 2014. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Arranque remoto de motor, radio por satélite, XM, controles de audio en volante dirección, control de tracción, control de estabilidad, cámara de marcha atrás, entrada sin llave, sistema antibloqueo de frenos, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, columna de dirección ajustable, control de velocidad de crucero, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!